Yo no soy de Chaloa A mí no me gusta hablar Y le pese a quien le pese También no me sé rajar En el norte mucha raza Los apodan Oaxaquito Ha de ser por el estado O porque no es del chiquito Pero mucho ya se ha muerto Por no cuidarse del pico La pistola que yo cargo No la uso para pantallar Las veces que la he sacado Es directo pa' matar A pericos, lenguas mochas Que no se fijan pa' hablar Por por un aguacatello No tolero las traiciones Yo no me valgo de nadie Me atengo a mis pantalones Porque lo traigo bien puesto Yo como otros maricones Música Música El cuchillo en la cintura Porque soy gallo jugado Donde me la pinta en brinco Y no hay perro que ha ladrado Música En la línea divisoria El Oaxaco es aflamado Los grincos hasta se admiran Música Pues parecemos venados Y los migras en el cerro Nos han hecho los mandados Música Orgulloso de mi estado Porque soy un guajaquito A mi nadie me ha brillado Porque lo mando al infierno O porque estoy bien grandote Piensan que eres tanto miedo Música Por por un aguacatello No tolero las traiciones Yo no me valgo de nadie Me atengo a mis pantalones Porque lo traigo bien puesto Yo como otros maricones Música 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 Música